Yucatán, yo creo que es un estado rico en tauromaquia, en tradiciones. Tuve la bendición de nacer en un estado donde es muy taurino, donde hay oportunidades de prepararse, de torear, yo creo que de foguearse como torero y bueno, pues gracias a Dios lo he aprovechado. Bueno, yo empecé a torear a la edad de seis años, seis, no recuerdo bien si seis o siete años. Es el torero más joven de la historia del toreo, pues tú sabes que en cualquier deporte, en cualquier actividad, la precocidad siempre ha interesado. Hay gente que piensa mucho y que habla mucho de que ponemos nuestros hijos en peligro. Te voy a decir una cosa, yo creo que todos tenemos un don en la vida, nada más el problema es encontrarlo. Y mis hijos encontraron el don que tenían y lo han podido explotar. Sin ser exacto, de toreado, entre vacas, toros, animales, mil. ¿Y matado sabes cuánto? Aproximadamente un poquito menos de la mitad.